Música Estamos hablando de vidas humanas Cuando esto se pone encima de la mesa hay que ser consciente de que la vida humana vale mucho Música Normas tenemos más que Alemania acaba de montarnos el señor de Alemania las maravillas que tiene que nosotros no tenemos pero en normas te garantizo que te ganamos podemos tapizar el Perú con normas, el problema es que no se cumple Música 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 La última parte que desarrolla el cerebro que es la última parte que desarrolla el ser humano es la percepción del riesgo ¿Por qué si esta tecnología existe todos los años se nos siguen cayendo los buses y se nos siguen muriendo las personas? sería la pregunta que deberíamos hacer digamos, ¿no? Música Música Y depende de gente como nosotros lo que podamos hacer para que la vida sea segura Música 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 Música